Hola a todos, déjame ver por aquí, ok, ahora sí, buenos días, les habla Rafael David directamente desde Kissimmee, Florida y el propósito de este vídeo es darle continuación a una situación que yo les presenté hace unos meses en un caso de unos vecinos míos que especialmente la vecina y sus hijos el papá de ella, testigo de Jehová de muchísimos años, ya estaba muy viejito aparte de otros problemas de salud, pues él falleció el año pasado y la hija obviamente pues hereda su propiedad, ella era hija única y me cuenta, cuenta ella y cuenta a sus hijos que especialmente uno de ellos con el cual yo estuve hablando que cuando ella entonces hereda la propiedad de su padre, todo lo que a él le pertenecía él había dejado en la herencia, resultó que él había dejado en la herencia que esa parte de la propiedad de él, donde había un saloncito, un salón de reino que él estaba en la disposición de dejárselo a la congregación local con tal de que ellos siguieran reuniéndose ahí les explico, como les dije en ese vídeo hace unos meses él tenía su propiedad, tenía su casa y con su dinero él invirtió para la construcción de un pequeño salón del reino en su propio terreno y él también puso la mano de obra o sea que los testigos de Jehová en este caso, la congregación no pusieron nada ahí sin embargo, ahí se estuvieron reuniendo por muchísimos años ¿qué ocurrió? actualmente ellos no se están reuniendo ya por asuntos que ustedes ya saben lo están haciendo todos por Zoom ¿ok? aparte de que ya no están teniendo los gastos de antes en cuanto a la impresora de libros y cosas así ya todo lo están haciendo a través del internet de la JW cuando él muere y entonces se chequean las escrituras o sea, la herencia, la declaración pues él simplemente pues le dejaba todo a su hija pero que ese salón del reino se lo dejaba a la congregación para que siguieran reuniéndose ahí o sea, que el propósito que él tenía era ese obviamente la preocupación que él tenía que ellos siguieran teniendo un lugar donde reunirse al cuerpo de ancianos y al superintendente viajante no les interesó seguir utilizando esa propiedad más bien aprovecharon las circunstancias y le dijeron a ella que dispusiera de la misma que la vendiera y le diera el dinero a ella o sea, ¿por qué no vende? ¿por qué no divides el terreno? y ese pedacito de terreno pues lo vendes y donas el dinero a la organización ok si ella lo hacía así automáticamente era ella la que tenía que estar pagando los impuestos de todos los gastos aunque en un momento ella dijo a mí no me importa tener que pagar lo que tenga que pagar con tal de salir de esta situación pero ellos obviamente liberándose de la responsabilidad legal de pagar impuestos pues ya ellos querían que simplemente ella se encargara de toda la gestión que vendiera esa parte del salón y les entregara el dinero pues algo así era la algo así fue lo que ocurrió bueno ¿en qué resultó todo? pues llegó un momento en que ella simplemente quiso salir de eso quiso sacarse quitarse esa carga de encima así que obviamente con su dinero ella hizo la división del terreno y la parte en donde estaba el salón esa parte se la dejó a la congregación o sea ella hizo la división hizo entonces como un título de propiedad relacionada a esa única parte donde estaba el salón vendió la otra que era donde estaba la casa y el terreno principal con ese dinero fue que ella se quedó porque es su herencia pero la parte donde estaba el salón esa sección ese pequeño terreno ella le dio el título a ellos no la vendió no porque entonces si lo vendía tenía que pagar impuestos y el resto donárselo a ellos no ella lo que hizo fue que le dejó el título a ellos y le dijo hagan ustedes con eso lo que les dé la gana o sea que ella también salió bastante lista o sea lista positivamente hablando o sea que lo lo supo hacer era todo era propiedad de ella era su herencia porque los testigos no pusieron nada ahí todo eso lo pagó su papá con su dinero y su mano de obra y lo puso a disposición de la congregación para que siguieran reuniéndose así que ellos no estaban pagando absolutamente nada ahí pero al final por herencia pues le deja todo a su hija pero que el salón que lo siguieran utilizando pero a ellos no les interesó el salón ellos lo que querían era que lo vendieran y le dejaran el dinero así que ella no lo vendió tampoco ella simplemente hizo la división del terreno vendió la parte grande donde estaba la casa se quedó con el dinero porque obviamente es su herencia pero la parte pequeña donde estaba el salón ella le entregó las escrituras como se hizo la división legal entregó las escrituras y le dijo bueno aquí tienen la escritura si ustedes lo quieren vender o quieren seguir utilizando esos problemas de ustedes ustedes son los que van a incurrir en esto no yo pero de todos modos se salieron con la suya porque paguen o no paguen impuestos ellos no pusieron nada ahí y como quiera algún dinerito van a tener si lo logran vender lo cual no me cabe la menor duda porque aquí en el estado de la Florida en cada esquina usted hace así hay una iglesia eso en casi todos los estados en Estados Unidos de momento hace así hay otra iglesia ahora mismo aquí yo estoy viendo esto es un centro comercial pero uno de los locales es una iglesia detrás de la gasolinera más adelante ahí hay varias iglesias en la misma o sea que yo creo que cualquiera dice soy cristiano soy pastor Dios recibí un llamado de parte de Dios y de momento atrae un par de personas alquila un local comercial pone un par de sillas plegadizas un auto para adelante ahí se pone a gritar y ya automáticamente empieza a cobrar el 10% paga la estructura pero de ahí sacan dinero todo en el nombre de Dios eso se ha convertido en un negocio los testigos de Jehová tienen una forma particular de hacer las cosas también quizás construya sus propios salones no dependan tanto de estas estructuras sin embargo tan pronto ellos quieran disponer de una de estas propiedades y venderla y sacar el dinero ellos lo van a hacer ya nosotros conocemos cuál es el método que ellos utilizan ok así que en eso concluyo todo yo dije que iba a mantenerlos al día sobre cómo se iba a estar desarrollando esa situación pues esta es la conclusión del asunto se logró vender todo ella recibió su parte pero en cuanto a la sección del salón pues ella no lo vendió y le dio el dinero a ellos no ella la dividió agarró el título si lo quieren seguir utilizando no cuando puedan si no de todos modos aquí está el título ustedes hagan con eso lo que les dé la gana y así ella se quitó ese peso de encima y siguió viviendo su vida pero obviamente esa experiencia yo sé que le dejó un sabor bastante amargo por lo ávara que es esta esta entidad esa entidad esa estructura religiosa conocida como los testigos de Jehová y ahora están haciendo lo mismo en diferentes lugares están disponiendo de todos los salones de reino que puedan sacarles el dinero para sus propios gastos para el proyecto grande de construcción allá en Warwick para producciones de vídeos películas y cosas así que se seguirá sosteniendo con donaciones de sus adeptos con el auspicio de muchas compañías y con el resultado de sus inversiones en la bolsa porque nosotros sabemos lo que ellos están haciendo lo hemos demostrado ok y mientras tanto para poder litigar en las cortes para zafarse de muchos de esos problemas y poder pagar menos o ganar algunas demandas pues están utilizando los servicios de abogados testigos de Jehová que están sirviendo voluntariamente y de corazón a favor de los intereses del reino pero no ellos no están fomentando los estudios en abogacía no ellos no están fomentando los estudios en abogacía ellos solamente quieren que testigos de Jehová que sean abogados licenciados con experiencia sirvan gratis o sea perdón perdón voluntariamente a favor de los intereses del reino ok bueno conclusión del asunto ya ustedes saben con eso los dejo día lluvioso hoy que tengan todos buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estén y será hasta la próxima hasta luego gracias